Ese hombre, ese hombre no le sirve y el culo me grita ¡Noooo! ¿Es verdad? Y de repente... Chavo, como no quiere vestirse bien y todo el cuento me estoy poniendo mi ropita y la faldita está como por fin y la cabeza me dice Nena, no, quiere que salga a la calle y el culo me dice lo que no se exhibe no se mete Entonces, está aún así, yo le digo ¡Pero culo! El mundo nos mira alrededor suyo, mi amor y el culo me dice, ¿sabe qué, mana? Al mulear, el mundo se va a acabar Entonces, ¿qué hace? Ya para despedirme de este escenario, que además nunca había estado tan cómoda yo con mi 1,80 de estatura Piernas largas y torneadas ¿Ah? Me está entre la nuca la malparela ¿Ah? Ya me despido, mi amor pero no sin antes decirles que los quiero mucho que los quiero con todo mi corazón que no saben cuán feliz soy de verdad de poder estar en un escenario porque no hay programa de televisión, no hay película, no hay obra de teatro que me permita hacer lo que realmente a mí me gusta como cuando estoy en un escenario como este Y aunque llueva, ruene o relampaguee yo solo les prometo una cosa sobreviviré pero aquí vengo, cuerpo y tacón La magia que está en el corazón Y a la noche se fue la flor Haciendo mi cada ciudad El mar y el mundo no es mi más dura que yo Tiempo sobrevivir Y el tiempo no es mi más dura que yo Tengo que ser una mujer de la gloria Por tu imagen de mi nariz De que me levante como el mundo oscuro Si nos va a saber Y lo que arrancó de algo que viva el campeón Sobreviviría Buscar un lugar Y lo que arrancó de algo que viva el campeón Y lo que arrancó de algo que viva el campeón Y lo que arrancó de algo que viva el campeón Amén. 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 Amén.